No lo soñé, yeah, hice un techo mejor que nunca No lo soñé, yeah, los ojos ciegos bien abiertos No mire, por favor, y no prenda la luz La imagen se desfiguró Si se murió el amor, siendo genio la descuente Está tensada en él y llevas un disfraz muy transparente Y haces a la estación para que la ventre en el cuadro mía Que al ver que no volvió, regresa junto a ti Aprovechándote en mi alegría Punto final, porque ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final, el pasado que vi para hacer pasar tiempo Punto final, porque en el mundo un día te vuelvo a buscar Punto final, si un fantasma derrota me muero de celos Punto final, porque en el mundo un día te vuelvo a buscar Punto final, porque en el mundo un día te vuelvo a buscar Pasa de todo de atrás. 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 Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí hay que querer. No podrás ser feliz con ningún hombre. Cuenta conmigo como siente el amor. No podrás ser feliz con ningún hombre. 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 No podrás ser feliz con ningún hombre.